Te va a encantar, tienes un proyecto musical en tus manos, te voy a explicar cuáles son los cinco pasos, solamente cinco pasos, sobre los que te tienes que basar para crear, para hacer carrera en la música hoy en día, con las reglas de hoy en día. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Es impresionante, pero esto le sirve a cualquier artista, al que empieza, al que está ya en marcha desde hace años con resultados o no resultados, o al que está arriba. Así que, vamos a ello. Porque sobre esto hay muchísimo desconocimiento. Todavía se trata de llegar a perseguir el formato, el modelo de negocio de las grandes compañías y cuando eres un artista independiente, bueno, pues ahí digamos que estás completamente perdido. Por eso he decidido hacer esto y de una manera muy clara y muy sencilla. Entonces, estos son, en su orden, los cinco grandes pasos. Esta es la rueda de valor para hacer carrera en la música con una propuesta musical. Lo primero, por supuesto, lo que tienes que trabajar es la canción. Esta es la base de la música, canción. Sin buenas canciones, lo demás no tiene sentido. Pero también te digo una cosa. Con buenas canciones, si lo demás no lo pones en práctica y no lo llevas a cabo y lo trabajas como mereces, esa canción, lamentablemente, no llegará al público. Porque hoy lo que está pasando es, precisamente, que hay una barrera que para muchos es infranqueable y es la barrera de la atención. Entonces, te tienes que preocupar, antes de nada, de tener buenas canciones. Pero buenas canciones. Canciones que atrapen, que necesiten y requieran de pocas escuchas. Porque si eres un artista todavía sin una comunidad asentada, tienes que hacer canciones que no exija al oído de la persona a la que te quieres dirigir muchísimas escuchas. Porque si no, lo vas a tener sumamente complicado. Esto no es sinónimo de canciones malas. Ojo, no te confundas. Simplemente que sean canciones fáciles, que yo con una sola escucha ya tenga la imperiosa necesidad de seguir escuchándola y que haya algo que me enamore. Ahí te recomiendo que trabajes bien el tema de los hooks, que el estribillo no tarde mucho, que la introducción diga y atrape ya desde el segundo uno. Y sobre todo que la canción tenga al menos un elemento que la haga diferente. Entonces, primer paso de esta rueda de valor para llevar a cabo una carrera musical en los tiempos que corren. También buenas, buenas y más que nunca, buenas canciones. Una vez que tenemos esto, deberíamos trabajar y tener claro la personalidad. Y dentro de este contexto entra la marca artística, marca personal. ¿Cuáles son esos valores que tenemos? ¿De qué manera es el tono que vamos a conectar o a utilizar para conectar con el público? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Con qué etiquetas deseamos que se nos relacione? ¿Con qué universos? ¿Con qué ecosistemas? Etcétera, etcétera, etcétera. Un artista hoy en día solamente con buenas canciones lo va a tener muy, muy difícil. Entonces, se necesita personalidad porque al final la personalidad dará paso al siguiente punto importante que es la comunidad. Hoy en día no vas a poder hacer comunidad en las redes sociales, llegar a atrapar a gente si tú no tienes un discurso, si tú no tienes cosas que decir, si tú no tienes un mensaje coherente, si tú no tienes, a fin de cuentas, personalidad. Entonces, canción, personalidad, comunidad. Una vez que tenemos comunidad y que comenzamos a ver cómo cada vez hay más personas que se quedan con nosotros, daríamos el siguiente gran paso y aquí es donde ya la gran mayoría se pierde. Y esto es hoy en día lo que va a marcar la diferencia en los próximos años, en la música y en muchísimos otros sectores. Y es el movimiento. Tienes que crear un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Bueno, pues el movimiento es que estas personas que formen parte de la comunidad o al menos un buen porcentaje se identifiquen muchísimo con todo lo que tú llevas, con tus valores, con tu propósito, con tu mensaje, por supuesto, con tus canciones. Entonces, sean personas que vayan allá donde tú digas, que se muevan en torno al mensaje de un líder. Hay muchos artistas que históricamente han creado movimientos. John Lennon, Manu Chau, bueno, los Rolling Stones, también todas las grandes bandas del metal, del rock, Metallica, Easy Deasy. Ellos han creado movimientos. El movimiento es sentir el orgullo de llevar ese logotipo. El movimiento es cuando esas personas presumen sin que tú se lo pidas de lo que estás haciendo y de formar parte de esa comunidad. El movimiento es hoy en día uno de los aspectos determinantes para hacer carrera estable, duradera en el mundo de la música. Y una vez que tenemos la canción, la personalidad, la comunidad y el movimiento, ¿qué es lo que llega? La última, el negocio, sí, el negocio. Una vez que ya comenzamos ya y todo esto va rodando, empezaremos a pensar en negocio. Negocio con la venta de tickets, negocio organizando experiencias de proximidad. Negocio con marcas, negocios con el streaming, negocios con otros artistas, negocios con instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto realmente va a llegar cuando trabajes estas cuatro parcelas. Fíjate, qué sencillo, qué manera más simple de explicar los pasos que tú tienes que trabajar para diseñar una carrera estable en la música. Déjame qué te ha parecido en comentarios, que estaré encantadísimo de leerte. Y por cierto, sígueme si aún no lo has hecho aquí en mi canal.